Hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo una buena caída en sniper elite 3 para conseguir este logro o trofeo tenemos que jugar en la misión fábrica de rate y avanzar hasta este punto de la primera zona una vez aquí cogeremos cualquiera de los cadáveres y lo lanzaremos desde alguno de los puentes